La Iglesia de la Iglesia 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 Quiero que te enteres pronto que seguir jugando Es algo que nunca más conseguirás de mí Era mi mejor amigo y esto tú lo sabías Poco te importaba entonces reírte de mí Besos en la noche, risas en la calle, llanto en la mañana Yo no sé cómo te atreves volver hasta a mí Te marcho lejos, la distancia es mi destino Y solamente mi destino puede hablar Te marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos otro amor podré encontrar Te marcho lejos porque sé que soy cobarde Te tengo miedo y es la única razón Que de perderte no me importa y tú lo sabes Dejo todo verte sola con tu amor Que de perderte no me importa y tú lo sabes No vuelvas a besarme No vuelvas a mirarme nunca más Si quieres puedes irte Recoge tu equipaje y vete ya Es fácil olvidarte Las penas como vienen ya se irán Prefiero nunca verte Si ya de nada vale comentar Fue muy triste mi destino Al cruzarte mi camino Me trataste como a un niño Nada más Las promesas han quedado En el aire perfumado Que dejaste con un beso Al marchar Al marchar Tu amor fue como el río Que ves a las orillas y se va Te dije tantas veces Tu amor es diferente y no es verdad No vuelvas a besarme No vuelvas a mirarme nunca más Si quieres puedes irte Si quieres puedes irte Recoge tu equipaje y vete ya Fue muy triste mi destino Fue muy triste mi destino Que dejaste con un beso Que dejaste con un beso Al marchar Al marchar Al marchar Al marchar Al marchar Al marchar Gracias por ver el video.